Logramos primero ubicar donde vive y de ahí le hicimos seguimiento a ver si teníamos contacto visual con él y una vez que tuvimos contacto visual de que él realmente vivía ahí, montamos la vigilancia. Decían que era supuestamente el líder de un grupo de tortoleros. Sí, él es uno de los líderes de este ramo que es la rotura de ventanilla y el robo del interior de cualquier tipo de vehículo. El detenido fue llevado hasta la sede de la Brigada Central de San Lorenzo y quedó a disposición del Ministerio Público.